¡Hey! Bienvenidos chicos, bienvenidos, soy FrankyHop y estamos de nuevo en Plan vs Zombies Animado chicos, volvemos otro día más, otro domingo de reacción a esta fantástica serie que la verdad me está gustando chicos Y creo que a partir de ahora vamos a hacer de 3 en 3 los vídeos porque están muy bien, ¿vale? Y sé que lo disfrutáis muchísimo más chicos, así que vamos ya a ir a ver la nueva serie chicos Ya sabéis, esto es de Custom Game, lo digo siempre en todos los vídeos Y tenéis por ahí su canal en Youtube para que los podáis ver, todo lo que queráis, todo lo que tenga de Plan vs Zombies Animado y todo eso chicos, así que bueno, vamos a pasar de una ya al escritorio Y como estamos por aquí, vamos por el capítulo número 10, ¿vale? que sale aquí arriba, lo que pasa es que yo estoy en medio como siempre Vamos a ver 3 capítulos, el 10, el 11 y el 12, a ver qué es lo que ocurre En el último lo resumo muy rápido, lo que pasó es que Dave el loco se convirtió en zombie y fue una locura Así que vamos a ver qué ha ocurrido con Dave el loco Vamos para allá, Custom Game, ya lo sabéis por ahí Y... ¡Ahí está Dave! Necesitamos crear más VG Zombies ¿Quieren crear VG Zombies? Chicos, cuidado, eh Dice, podemos crear otros, a otros VG Zombies Acá tengo semillas Muy bien, con el zombie científico ¿Para qué crean rápido, para que crezcan las plantas rápido? ¿Qué me estás contando? Dice, falta un poco para crear más semillas Vale chicos, está aquí la girasol, que era la superviviente Mirad, ahí al fondo está el marco de Dave el loco con un taco, tío What the fuck, tío Acá tengo las semillas Muy bien, Crazy Dave Ponlo en la mesa Me hace gracia, me ponen a hablar los zombies, tío, más allá de lo que es, eh Dice, tenemos que acelerar el crecimiento de las plantas Uff, ¿qué va a salir de eso? Se nunca va a salir nada bueno, eh Dice, voy a plantar las semillas afuera Oh, parece que la girasol va a ser lo que va a salvar todo esto, el drama, eh Wow Pero serán girasoles, digo, serán plantas malvadas Crazy Dave es un zombie ¿Cómo, cómo lo conocen, tío? No podemos atacar a Crazy Dave Tenemos que escapar y buscar un antídoto Se está escapando, atrápalos No puede ser Ponlo en un costal para que no escapen En un costal, supongo que será en una jaula o algo Voy a fusionar las plantas con los zombies No, voy a clonarlos para tener un ejército de vejezombis No puede ser, tío A ver qué es lo que pasa ahora con la girasol La va a plantar seguramente en el jardín Dice, voy a plantar las semillas Vale, lo tenemos por aquí Y va a mirar el zombie, me hace gracia Muy bien, zombie, lleva las plantas a la máquina Sí Vale, va a llevar las plantas a la máquina ¿Y qué va a pasar ahí? ¡Ayuda! Los tira ahí como si fuera ahí un guisante, ¿sabéis? Se van a usar el mismo sonido Muy bien, zombie Entra en la máquina para clonarlos Vale, vale A ver qué va a entrar Qué va a pasar con los zombies, tío Que inicie el proyecto Ufff Pero van a salir zombies con cabeza del saco también, ¿no? Dice, va, tienen que defender Menuda defensa se han montado, ¿eh? Tengo que buscar a la cura para Crazy Dave Vale, salen por ahí Ese sí Pero no sabía yo que había zombies con chile, chavales Con jalapeños y esas cosas No sabía Wtf Con este ejército nosotros ganaremos ¿A quién a las plantas? Capturen al girasol Me encanta, chavales Que empiece la guerra Está guapísimo el ejército Que se han montado, ¿eh? Vamos a ver qué es lo que ocurre en los siguientes capítulos Que eso es lo que me gusta Podemos ver los siguientes así de chulos Ya estamos otra vez en otro capítulo, chicos En el capítulo 11 Vamos a ver qué es lo que pasa Porque me he quedado con un hide increíble Y a ver lo que tenemos que hacer con Travis Van a atacar los vejezombis Cuidado, ¿eh? Capturen al girasol Tienen que capturar al girasol No sé por qué Porque el girasol en verdad no puede hacer mucho Pero bueno Van a ir a por la defensa que ha creado el girasol por ahí Con un montón de ejércitos Dice, ya estamos listos Vamos a ver qué tal Me encanta la cara de enfadados que tiene todo el mundo Dice, esperemos a los zombies Ahora te imaginas que los zombies atacan por la espalda Y se comen a las plantas desde la casa Sería increíble, ¿eh? Porque a nadie se le ha ocurrido atacar las casas por las plantas Digo, la casa por atrás de las plantas, ¿no? Vale Cuidado que vienen ahí al fondo Ahí está Madre mía ¿Solo tienen un chile o qué? Esperen Algo se aproxima Un ejército de zombies ¿Son más plantas? Sí, sí, se está riendo Se está riendo ¿Vinieron a ayudarnos? Claro que sí, son más plantas Pero a ayudaros no van Oh, está guapísimo Me encanta lo bien que están hechos los jalapeños, ¿eh? No son plantas No, no son plantas Son cosas peores Son zombies fusionados con las plantas Ataquen al girasol No van a poder hacer mucho más, ¿eh? Míralo Ojo como le están disparando, ¿eh? No me lo puedo creer ¡Cuidado, girasol! ¿Qué va a pasar? Oh, oh, qué bueno, qué bueno, tío Qué bueno ¡Oh, what, 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 what! Madre mía, cómo han reventado la nuez en un momento, ¿eh? ¡Que defiendan! Oh, menos mal que las papas No pueden hacer nada, ¿eh? Que no se acerquen los zombies, ¿eh? Cuidado ¡Oh, la ha congelado! Me encanta el efecto de congelación que tiene Ahí está ¡Oh, cómo aguantan, ¿eh? ¡Corre a la casa, girasol! Está ahí medio agonizando la nuez, tío ¡Voy a casa! Pasa a casa A ver qué es lo que pueden hacer ellas solas, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado ¡Oh, me encanta! ¡Corre, girasol! Me encanta porque la girasol es la única de su especie Por lo que estoy viendo, ¿eh? ¡Cuidado! Es la única de las plantas que no tiene otro ¡Oh! ¡Ataquen! Pues lo veo Lo veo que lo tienen difícil, ¿eh? Lo veo que lo tienen muy difícil Cuidado por ahí Madre mía, cómo están disparando ¡Hola, eh! Quiero ver cómo atacan los chiles, chicos Tengo ganas de ver cómo atacan los chiles, ¿eh? Tengo que destruir las plantas ¡Oh! A ver ¡Woola! Tío, ¿qué me estás contando? ¡Cuidado! No, la nuez ¡Lul! Ha caído encima de la papapum, creo Estamos perdiendo No me digas Muy buena, ¿eh? No lo sabía Necesito crear una planta Que destruya a todos los pescazombis ¡Oh! Quiero ver si hay plantas Si el girasol es capturado Yo ganaré Yo conquistaré el mundo ¿Sabéis qué es lo que creo? ¿Qué va a hacer? ¿Sabéis? Antes de seguir Yo creo que lo que va a hacer, chicos Es justamente crear Eh, el champiñón Este gigante que revienta Yo creo que eso es lo que va a pasar Vamos a verlo en un momentito A ver qué Es lo que ocurre Y ya estamos en el capítulo 12 Vamos a ver qué es lo que ocurre Eh Teníamos que crear una Eh, una champi Que reventara Un personaje que reventara Todo así Dice Solo hay una planta Que nos puede salvar ¿Qué planta es, girasol? Creo que es la champi esa que explosiva Dice Tenemos que defender Madre mía Están reventadísimos Menos las papapunes Están todos reventados, ¿eh? Dicen ¡Ataquen a las plantas! No, tío No, no, no Tenemos que proteger al girasol Están súper reventadísimos ahí Intentando hacer todo lo que pueden Y más Pobrecillos, tío Míralo, míralo, míralo No, no Espérate que va a pisar Va a pisar la papapun Vamos ¡Pum! Salen todos polando Me encanta ahí Pero solo ha desaparecido uno Y siguen estando ahí defendiendo Y creo que pueden ganar ellos, ¿eh? Los VG Zombies Ahí está, chicos Sabía que iba a ser esa La que parece una bomba explosiva muy grande Ya sabéis qué bomba hablo Y a ver qué es lo que ocurre Ahora, ¿cómo hago para despertarlo? Pues fácil Un granito de cajé De cajé Sobre todo de café Estamos perdidos Que no, que no Girasol, que no A lo mejor se vuelve de noche o algo No, es posible No quiero que pierdan No, no Creo que van No, no Está muertísimo Solo no voy a poder ganar Está muertísimo, chicos Muy bien VG Zombies No Es que es muy injusto ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues vas a sufrir bastante Girasol Deja de llorar Y haz algo Mira, ahí está El granito de café Voy a hacer despertar A esa petaseta Ahí está La petaseta Va a reventarlo Gracias Gracias El granito de café ¿Veis? Ya sabía yo que tenía que salir alguno Nuevo Oye, por cierto El granito de café No, es que cambió mucho Estoy listo Dale, caña El granito de café Está dando la vida Por él también Por salvar El loco ¿Qué es lo que sucede? Que te necesitamos Petaseta Necesitamos tu ayuda Petaseta Muy bien Vamos Mira, mira Me encanta como le ponen la humadera Ahí en plan De toxicidad y todo Iré por la ventana Cuidado, eh Por la ventana y encima del baño Porque eso está muy alto ¡Derrota a los vejezombis! A ver lo que es capaz de hacer Bueno Aquí voy Ah, revienta el cristal ¡Ayuda! Madre mía Cómo le están dando, eh Uh, ha reventa el cristal De verdad, eh Yo decía que era broma Pero ha reventa de verdad ¡Los destruiré a todos! Este también da su vida Por, por, por Díferlo Madre mía Madre mía Madre mía Gracias Petaseta Acabaste con los vejezombis Dando tu vida Claro está, eh No puede ser Derrotaron a los vejezombis Pues sí ¿Qué dice Dave? Dame más semillas A la ira No tengo más No tengo más semillas Me lo imaginaba No te preocupes Crazy Dave Tengo otra Planta Para capturar Ah, no Tengo otro plan Para capturar al girasol Tiene otro plan Para capturar al girasol Y aquí se acaba Esta cosa Loquísima Chicos No sé qué os ha parecido A los tres capítulos de hoy Pero para mí ya se me ha dado la locura Cómo han avanzado Cómo han creado Los vejezombis Que ha sido un ejército Increíblemente total Cómo ha salido a Petaseta A reventar a todo el mundo La verdad es que ha sido increíble La verdad es que ha sido increíble Chicos Y vamos a ver Qué segundo plan Tiene el querido Zombos Que eso lo veremos La semana que viene La verdad es que estos tres capítulos Han sido increíbles Espero que os haya gustado Que dejéis un grandísimo like Por ahí chicos Que os suscribáis Si no estáis suscritos Ya sabéis que este es vuestro canal De Plan vs Zombies Y nos vemos en la próxima cracks Chau chau